Soy Eloisa Jantus y en este objeto de aprendizaje vamos a hablar sobre la estructura del ácido desoxirribonucleico o ADN. Específicamente el objetivo de esta sesión es la de comprender las bases estructurales de la biomolécula responsable de la herencia, nuestro ADN. La estructura primaria de la molécula de ADN está formada por un polímero formado por monómeros y estos monómeros, estos bloques que constituyen la molécula de ADN se denominan nucleótidos. Cada nucleótido se une con el siguiente a través de un enlace denominado enlace fosfodiéster. Como vemos aquí, la columna vertebral está formada por la unión entre una pentosa, el fosfato y la pentosa siguiente, mientras que cada pentosa se encuentra unida a una base nitrogenada. Sin embargo, la estructura secundaria del ADN nos dice que está constituido por dos cadenas. Estas dos cadenas se ubican en posición antiparalela y se unen entre sí a través de enlaces formados entre las bases nitrogenadas de cada una de estas dos cadenas que constituyen esta molécula de ADN. Por lo tanto, la estructura nos dice que estas dos cadenas se complementan o se unen entre sí a través de enlaces de tipo puente hidrógeno que se establecen entre las bases nitrogenadas. Y los enlaces no se establecen de cualquier manera, sino que siempre combinan dos bases entre sí. Una A se une a una T a través de dos enlaces puentes de hidrógeno, mientras que las C se unen a las G a través de tres enlaces puente hidrógeno. Y esto lo sabemos porque conocemos que estos cuatro nucleótidos están en un porcentaje exactamente igual de A y de T es 27% y de C y de G es 23% en el genoma humano. Como hemos dicho, estas dos cadenas que forman parte de esta estructura secundaria del ADN se ubican en posición antiparalela. Mientras que esta tiene una posición 5' a 3', la cadena, su cadena complementaria, tiene una posición de 3' a 5'. La longitud de los ácidos nucleicos, por lo tanto, se mide en unidades que se denominan pares de bases y el total de pares de bases que tenemos en una célula humana es de 3 por 10 a la 9 en total. Veamos cómo se establece esta unión de complementariedad de bases. Lo que hemos visto es que las uniones más probables, las bases, las uniones entre bases nitrogenadas más probables y más estables, son las que se forman entre A y T y entre C y G. Y como dijimos, son uniones puente hidrógeno. Esto puede llevar a pensar de que estas uniones o la unión entre estas dos cadenas puede ser muy lábil. Pero si consideramos que esto es un polímero con muchísimas bases, cientos de miles de bases en cada hebra de DNA que forma parte de nuestros cromosomas, esto le confiere muchísima estabilidad a estas dos cadenas. El espaciado que se genera entre estas dos cadenas de ADN es un espaciado uniforme y, finalmente, debo decir que justamente aquí, en la forma en que se unen las bases nitrogenadas en estas dos cadenas de DNA, aquí está el secreto de cómo se almacena y se transfiere la información genética por el apareamiento de estas bases. Sin embargo, tenemos que ir un poco más allá y ver de qué manera o cuál es la conformación de estas dos cadenas que forman parte del DNA. Y esto fue descrito en el año 1953 en un artículo publicado en Nature y firmado por Crick y Watson, un artículo que solo tiene dos páginas y en el cual se describe que estas dos cadenas tienen una conformación de una doble hélice. Recordemos que esta estructura de la doble hélice se basó también en los estudios realizados por Rosalind Franklin a través de sus ensayos de cristalografía de rayos X sobre la estructura del ADN. Por lo tanto, ahora sabemos que el ADN está formado por dos cadenas y que esas dos cadenas tienen una conformación de doble hélice que gira hacia la derecha. Esa conformación se denomina conformación B y decimos que esta doble hélice que gira hacia la derecha es dextrógira. Cada vuelta de hélice está formada por alrededor de 10 pares de bases y tiene 34 Armstrong de longitud. Sin embargo, debido a las diferencias en las bases nitrogenadas, esta doble hélice genera dos surcos o hendiduras que son asimétricos. Tenemos una hendidura denominada hendidura mayor que tiene una longitud de 22 Armstrong y es mucho más profunda, como vemos aquí, y una hendidura menor que tiene 12 Armstrong de longitud y, como vemos aquí, tiene menor profundidad. Esta mayor profundidad hace que las bases nitrogenadas estén más asequibles para ser contactadas por otras moléculas y esto va a ser fundamental a la hora de que este DNA se pueda unir con proteínas que pueden modular la forma en que se expresa la información contenida dentro de la molécula de ADN. Aparte de esta conformación, que es la conformación mayoritaria, la de la doble hélice dextrógira, la conformación B, se han descrito otras conformaciones del DNA. DNA A, que también es una doble hélice, pero en este caso es mucho más compacta, y luego tenemos un DNA Z, que se puede ver en algunos microorganismos y en algunas regiones del DNA cuando está siendo sujeto a expresión y, en este caso, esta conformación es una doble hélice levógira con, como veis aquí, una conformación bastante diferente a la descrita por Watson y Crick en su paper seminal de 1953. Como mensajes finales, recordemos, ADN está conformado por dos cadenas, estas dos cadenas son antiparalelas y están unidas a través de la complementariedad de las bases A y T y C y G. Recordar que la conformación más frecuentemente encontrada en la naturaleza es la de una hélice dextrógena dextrógena y que las uniones entre estas cadenas se producen por enlaces de tipo puente hidrógeno. Eso es todo. Muchas gracias.